París será en 2016 la próxima sede de Cities for Life y un año después retornará a Medellín. En el encuentro de Ciudades por la Vida que finalizó este martes, estuvieron presentes 115 urbes, superando las 60 que se tenían presupuestadas. Con el impacto agradable que tuve cuando comencé a participar en Cities for Life y vi la calidad del evento, y esto me llevó desde el lunes mismo a trabajar muy duro para poder obtener el aval de París y que pudiera candidatizar. En el encuentro se firmó la declaración de Medellín, donde se fijó el compromiso de consolidar y continuar con la filosofía de ciudades que buscan ecosistemas de cocreación. En un segundo documento, los alcaldes se solidarizaron con los gobernantes venezolanos privados de su libertad. Estamos soñando con un concepto de ciudades colaborativas y en este momento se puede concretar, se puede concluir, anunciando entonces la próxima sede en la ciudad de París del evento del encuentro de Cities for Life. Durante el evento también se propuso la creación de la Asociación Mundial de Ciudades de Montaña, que estaría integrada por algunas como Bogotá, Manizales, Pasto, Río de Janeiro, La Pasilla, Yacarta.